Y ves el gancho, pero en contra más lejos, ¿sabes? La vejez pulsada, más lejos llegas. ¿Sabes cómo es la Q de Panteón? Sí. Pues igual, si la das una vez, pincha. Si la mantienes, en vez de tirar a lanza, enganchas. Pero vale, si es que estoy perdido, lo único que no puede ser eso. ¡Oh, eh! Y luego le tendré que dar la E. Cuidado, fuera. Tengo la mierda de eso. ¡Hostia, que me la cago! ¡Hostia! Tengo que dar igual a ese. ¡No! ¡No! ¡Oh! Ha sido... Vale, más o menos lo entiendo. Y además, la W va a desaparecer, ¿sabes? Escondido por ahí entre 1, la Q y la E para lo demás. Y luego la R ya lo verás tú. Cuando están en rojo, su barra, ¿sabes? Y encima, ahí es cuando los puedes cargar al instante. Puedes hacerte de todo, ¿sabes? Y ahora, si no, 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 no. Y ahora, si no, 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 no. Y ahora, si 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 no, no. No, 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 no. Y ahora, si no, no. Sí, 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 sí ¡Hostias! ¿Cómo se ha quedado la mierda? Pues ahí también puedes hacer la de... Uff, se estaba pegando a mí Puedes hacer la de desaparecer cuando te das a uno, ¿sabes? Con poca vida ¡Hostia, este! ¡Ay! ¡Mierda, le ha dado la vida! Bueno, pues mira, he matado a uno Mira cómo se ha captado No sé qué estoy haciendo, pero me estoy liando cerca de ellos Y ha tomado algo Me ha tomado la polla, hombre Mira, se ha curado ya el pudo chino que me la había captado Ya viene esta A ver si se tira Mira, tiro la V, coble ¡Hasta la escena! ¡Hasta puta la escena, tío! ¡Claro! Eh, coger la vida, tagad, Mari Bueno Y toma, Mari O los que se trata de Mampana Esto es a la pobre Será que es torta Se lo he atraido Yo me muevo hacia ello Estoy haciendo unas robadas muy buenas Y a la puta Toma Es lo mejor, ¿sabes? No, 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 no Me ha tirado la arma No, 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 no ¿Es que están en el rojo con la R o no? Si Pues cuando salgan A punta donde está justo el rojo Cuidado, cuidado, cuidado Me voy No, nada 29 segundos Pa' esto ¿Viste aquí, eh? Ya, y adelante En 29 segundos Por cogerle Vamos pa'lante corriendo Por cogerla Antes de que salga la otra Que la van a coger Joder, me ha tirado el puto pelo De los cojones, matarla Hola Buah, esta nueva Me voy a coger para atrás Ay, no, estoy peleando Coge esa, coge esa Yo tengo Yo tendría que morir Y yo sé lo que voy a hacer Para morir Si no me da ninguno, claro Tienes que esperar a la R Que esté en rojo A ver si los puedo bajar yo la vida Y salta justo, ¿sabes? Mh-mh No, no ¿Qué le han dado? Hola ¿Tienes aquí, Kulesus? Sí Eh, gracias Oriana ¿Qué? Ah, no, no ¿Por qué? ¿Yo de qué? No, no ¿Qué ha muerto? ¿Qué he hecho? ¿Tú eres Oriana? No, Oriana, si yo Ah ¿Tú no eres? Sí, claro Hombre, mira Si yo me había muerto Está tirada ahí Bueno, yo me voy ya Vale, ya está Venga, calo 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 Feliz hay vida, cogerla Es que la veo, ¿eh? Vale Está tirado el ese, ¿eh? La alejate, cabrón Es lo de Mari Siempre creo que es de... ¿Eh? Me rayo con eso No hagas más prueba esta post-puedo ¡Tírate a la otra! ¡Que no puedo! ¡Que no llego! No tiene... Sí que la llevo Pero no... Hay mucha gente aquí, tío Estamos en la segunda torre No, no, mino Tengo la ulti, tengo la ulti Ahora viene el otro, ¿eh? Sí, mira, resucitado Con lo de Rakan O sea, Asran Yo también he resucitado Bueno, del tirón Pero es que del tirón Me han matado y del tirón Pues me he comprado La recaudadora del tirón Y la... Y el Draftar Aprovechar, aprovechar Antes de resucitir el otro Que se va a afectar a... Bueno, la vida de atrás Mari, coge de la Estoy bien, y pues Ponte un W Ya, no lo tengo No lo tengo Ahora Hostia, este Que no tenía Hostia, este No tengo marcado Tira, ¿no? Hola Que rato Tengo un fascinero Hostia ¿Qué equipos llevan ellos, eh? Ellos llevan... Al oso... Bueno, no merece la pena Hacer... Herida grave, ¿no? Yo llevo la recaudadora Y es que la W La tengo que guardar Para cuando vea ahí peligro Que se quedara ahí pegado Si no, ver una puta mierda Pero esto Te lo van a coger, tío Hostia, que me matan ¡Eeo! ¡Pero que me matan! ¡Qué postura! ¡No cogerlo, uno! ¡No cogerlo! ¿Quién me ha matado, tío? Me cago en la puta vida Pues no Por estar cagados ahí atrás ¿Qué cagado? Ya que... Ya que... Ya que... No, la otra Mira, otra vez ¡Hala, tío! ¿Qué? Pero eso es un... ¡La luz te reclama, bla, bla, bla! ¡Pero que no lo canso! ¡El cabrón! ¡Despierta la bestia! En el juego ese El perro pintando Lo gritaban así ¿No lo van a gritar? Yo estoy pintando una fachada ¡Jajaja! ¡Pero eso! ¡Qué menudo cambio! ¡Aito Bonica pintando! Haciendo su Harry Potter Y su gato sin boca Y un gato ridoncito Sí, gordito sin boca Y sin rato Lo que había traído ¡Ah, no! ¡Adiós! Y aquí llega cada vez mío No se tire Un pollo No me lo loco Hostia, tío Me he tirado Yo creía Cuando lo vas a matar ¿No le sale algo como rojo? Sí Y te tiras encima De ese punto Ya no, ya no ¡Hala! Ya resucita ¡Joder! Pero teniendo la recaudadora Te puedes tirar un poco antes ¡Mari, corre, corre! ¡Bua, Mari! ¡Te la coge! ¡Menos mal! ¡Ay, Mari! ¡Nooo! ¡Buenos más que se ha cortado! ¡Esta que flasta esto! Hostia, el daño que me hace esa jota ¡Esta es aseguradora! ¡Bom! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Pero ayúdame, zorra! No puedo con todo esto ya ¿Eh? No puedo Está echado para atrás Está echado para atrás Le hago aún ya Pero le hago una popa Al otro se libra ¿Sabes? Es como panza Para eso ¿Y cuándo hace eso de revivir a la gente? Cuando el que mata al que te ha matado Es una pasiva rara que tiene ¡Qué puto calor hace hoy, tío! Esto lo hace ¡Ah! De la nada a todo esto ¿No? Eso no pone ¡No! ¿De qué? ¿Por qué tienes la ciana? ¿Por qué no se cura? Con su vida Me está poniendo nerviosa Se va a tirar a mí Cuidado que tiene el S Bueno Me he llevado la Vayne Ahora me he tirado la mierda Esa, esa ¿Está? ¿Está ocupada, tío? Y ahora a por este Menudo daño hago con la recaudadora Menudo cheto Eso te revivía la gente Joder, madre mía Me ha venido a por mí ¿Me muero? Ah, no, es tu bola Creía que era la bola de él Me ha tirado un lío Que las putras bolas de la peña, tío Te lo juro que Paso Y me matan, tío En vez de estar la gente ahí Dando al inhibidor Un puto inhibidor Pues sí, voy a hacer ir a grave Venga, grave es en mis oídos Marco, toma Tráeme agua fría Que no, que no Escucha la madre y me parte la boca Uy, doy, doy, doy Uuuu Madre mía, como la armejada Uy, doy, doy, doy Bueno, estoy haciendo algo No hago nada, tío No hago nada No sé qué coño hago Tío, que alguien se esconda Y vaya al inhibidor Sin más No sé qué coño Me voy al inhibidor Con la habilidad de... ¿Puedes esconderme? Sí Y hacer ir por las hierbas Y acabarlo Le quedaba nada Y se va a poner otra vez el S ¿Sabes? No te digo Mira, pues a ver si me da tiempo Yo entretengo Y tú te vas por las hierbas Y vas para allá Es que es lo que deberías de hacer No me ves que están juntados por las migales ¿Qué? Vete a la hierba Me mata, tío Vete, 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 vete Vale Me voy a ir Está ahí, Mari Y para salvarnos, ¿eh? Sí, pero... ¿Qué puto han muerto? Que no Al final nos ganan, tío Y solo hay que ir hasta el puto final ¿Sabes? No sé para qué te has tirado a matar a uno con el rojo El ansio te ha podido En vez de hacer tu tarea No, tu puta tarea era Esconderte e ir allí ¿Sabes? Yo he dejado a un puto toque En inhibidor cuando estaba... No, en inhibidor no lo otro Cuando no... Y todo el mundo ahí peleándose atrás Claro, pues nada Vamos a perder aquí 10 minutos Absurdamente Todos ellos están... ¿Ya están vivos, sí? Y nosotros Nosotros están vivos Nosotros hemos ido muriendo otra vez ¿Qué hago entonces? Espero a que... A que venga No, me iría ya por la... No, te metes por allí Porque ya vas tarde Vete a la hierba por detrás ¡Corre! Te han visto Vete rápido Te están siguiendo Te están saltando y todo ¡Buah! Voy lo más rápido que puedo, ¿eh? Ya, te vamos a quedar chido ¡Dios mío! Mira Mira cómo te lo han tirado ¿Ves? Bueno, por lo menos Han ido todos para atrás, ¿eh? Y ahora, por lo menos Yo ya... La verdad no sé Si lo que se hacen Me hacen un daño Me tengo Ya no se puede hacer Y esa con el tigre También puede haber hecho Lo mismo si se esconde Pero ya No lo hacemos Otra vez ¿Ves? Y el inhibidor otra vez Eso por estar perdiendo el tiempo La gente Nos estamos bien empleados Y vamos a perder No vamos a perder Porque yo soy la puta hostia Porque no sabía ni a costilla ¿Sabes? Toma ya Porque yo si tuviera dos costillas menos Me chupaba la pichita Cuando estaba en mar y ahí peleando ¿Sabes? Pues sí Pero ahora Una polla Vamos a hacer Como una olla Otra vez el inhibidor y todo Y los minions Vamos Qué una suerte No le he dado No le matéis Que tiene el puto reloj Mira como corre ahora El hijo de puta Ahora no Ahora ya he pillado Ahora ya he pillado La W Por puta Bien Buah Esta se muere Al final Hija de puta Tío Ahí Ya está muerta El puto este Tío Esto está la polla Ah mira Estoy vivo Ala Azucuda Calabre Le da Por eso Me importa Tres cojones Nos hemos ganado Lo sabía Si es que Lo he dicho antes Lo he dicho antes Si tuviera dos costillas menos Me chupaba la pichita Mira Ha sido un inútil No has hecho A la jugada Entonces no me toques los huevos Porque esté ahí El ansia La pichita A ti